Caramelo Yo traigo este baile nuevo, pa' que lo goces chiquita Y traigo los caramelos, sabrosos pa' tu boquita Si tu baile está pa' changa, yo te doy un caramelo Caramelo, caramelo, caramelo al kilo Caramelo, caramelo, caramelo al kilo Caramelo, caramelo, caramelo al kilo Caramelo, 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 caramelo al kilo Caramelo, caramelo